¡La culpa de todo! ¡La tiene el puto cambio! Navarra está en peligro. Eso es indudable. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Navarra puede desaparecer. Con esta gente estamos apañados. Quieren destruir nuestra identidad. Pero ¿por qué nos está pasando esto? ¡Que hemos hecho mal! Navarros navarrísimos, buenas y forales tardes. Estamos de nuevo ante una encrucijada. Como nuestros antepasados en el 36, tenemos la obligación histórica de hacer algo. El nacionalismo quiere hacer de Navarra una provincia vascongada para que su entelequia, eso que llaman Euskal Herria, sea una realidad diabólica. La gente sensata, la de buena familia, la cristiana y piadosa, no puede dejar que esto ocurra. Y la primera batalla de esta nueva cruzada está al caer. El 3 de junio tenemos una cita con la defensa de nuestras banderas, las que quieren eliminar, pisotear, quemar y destruir. Mira, está claro. Lo navarro es que la bandera de Navarra y la de España ondenan hasta el último rincón de la provincia. Lo que habría que hacer es ir a sitios como la Iza y meterles el rojo y el amarillo por el c***. ¿Pero qué quieren? ¡Es que no van a dejar nunca de matar! ¡Uy! He visto desaparecer banderas de Navarra. Eso es una realidad. Un día están ahí ondeando al viento de la libertad y al día siguiente, de repente, desaparecen. ¿Es un misterio? No, es el cambio. El maldito cambio. La movilización social es lo único que puede salvar Navarra de desaparecer. Tendríamos que hacer algo que ellos todavía no hayan hecho, para ser más originales, ¿sabes? Pero no se me ocurre nada. Es que lo han hecho todo. Ahí le has dado, joven patriota. Hay que salir a la calle. Somos muchos. ¡Vamos a comprobarlo! Totalmente en desacuerdo con esa manifestación, que no viene tanto que, porque ya sabemos lo que es el PP y el UPN aquí. Ya sabemos lo que son. ¿Cómo va a estar en peligro la bandera de Navarra, por Dios? Yo creo que no. Navarra es Navarra y ya está. Y tampoco hay que dar más vueltas. Yo creo que damos muchas vueltas a estas cosas. ¿Qué mierda es esta? ¡Producción! ¡Producción! Bueno, es que yo creo en el ser humano. Yo creo que el cambio tiene que hacerlo la persona primero, en sí mismo. Que primero tiene que estar uno en paz, para luego estar en paz con todo lo que le rodea. ¿Pero qué dice el hippie este de mierda? ¡Qué paz ni qué hostias! ¿En serio, va? A ver, ¿cuánta gente más tendrá que morir por defender la bandera de Navarra? ¿Es que nadie piensa en los navarros? No. Yo creo que las banderas para mí no tienen mucho significado. Entonces me da igual la que sea. Y yo pienso que todas tienen derecho a su sitio. No creo que esté en peligro la bandera de Navarra. Y bueno, yo creo que hay sitio para todos. Navarra está por encima de todo eso, de esas manifestaciones que normalmente y probablemente la mayoría no son navarros. La gente encima es boba. Pero eso no es Pamplona, ¿no? ¿Será el Sasua así? Si es que nos van a quitar hasta los encierros y aquí no se entera nadie. Yo no creo que sea así, pero bueno, en cualquier caso cada uno por lo visto opina de una manera distinta. No creo si el gobierno es navarro y no creo que pongan en peligro la identidad de su bandera. ¿De qué? ¿De qué? Eso es lo que quisieran algunos. Dicen que con el gobierno actual la identidad de Navarra está en peligro. Pues no, eso es lo que les gustaría. Bueno, pues yo creo que no está en peligro, ni mucho menos. Al final la gente puede tener sus opiniones, pero bueno, en todos sitios que tiene que ondear la bandera, pues ondea la bandera oficial de Navarra. No, ¿por qué? No, no. Eso es lo que dicen los convocantes de la manifestación. Pues ya, pues no. Estamos en contra. Queremos la bandera de Navarra. Sí, sí. Que no nos la quiten, que es nuestra. Esta es una prueba empírica más de que la mayoría de la ciudadanía navarra no es consciente del peligro del cambio. Cuánta ignorancia. Si José María escriba de Balaguer, levantara la cabeza. Pues que me parece que es una oportunidad para que otras personas digamos otras cosas. Hombre, en peligro no, pero un poco entredicho por tantas banderas como hay. Aquí creo que en Navarra, pues ella tiene la suya propia y luego todo lo demás, pues... ¿Va a acudir a la manifestación? Pues me lo pensaré, porque es una cosa que me lo pensaré. No me gustan las manifestaciones. Creo que hay que ir a votar. Así se habla, señora. Lo que hay que hacer es ir a votar. A UPN, a Vox, a la Falange o a Ciudadanos. A quien quieras, que ya vale tantos rojeras. Eso sí, acuda también a la manifestación. Ay, pero Pilar, pero qué mágica va a pasar. Nos vemos en misa de lo que. Bueno, como han podido comprobar por el perfil de la mayoría de personas encuestadas, acabarían de salir todas de un mítin de HBO o de Podemos, yo qué sé. Pero la auténtica opinión, la de la mayoría silenciosa que alza su voz en defensa de Navarra, es esta. Aquí hay que hacer como en Venezuela. Está claro que si no es por las buenas, tendrá que ser por las malas. Aquí no se ha permitido que haya democracia para que ganen ellos. No sé yo, hay que darles duro. Sí, creo que hacer como en Venezuela podría ser una buena idea, aunque se parece bastante a la caleborroca. Pero bueno, podría funcionar con el apoyo de todas las televisiones. Seguro que hasta la policía nos echaría una mano. Si combinamos el decir mucho, mucho que Navarra y sus símbolos están en peligro, lo mezclamos con la imposición del Vasco, decimos que quieren cerrar la Universidad de Navarra y derribar los caídos, creo que ese cóctel podría ser explosivo. Solo haría falta una chispa. ¿Qué podría ser? No lo sé todavía. Pues la ETA no. Es que aquí nadie se da cuenta de que nos quieren matar. Navarros de bien, anudaros el pañuelico rojo al cuello, desempolvar vuestras gloriosas banderas y uniros a las fuerzas que defienden la verdadera idiosincracia y esencia de Navarra. El 3J con UPN, el PP, Vox, Ciudadanos, la falange auténtica y los despistados del PSN y quizás la UGT, comenzaremos el camino de vuelta al poder. ¿Por las buenas o por las malas? Esto ha sido un reportaje de Pachí Cunetero. Para Delirio de Navarra. ¡Viva Navarra, arriba España! ¡Viva Navarra, arriba! ¡Viva Navarra, arriba! ¡Viva Navarra, arriba! ¡Viva Navarra, arriba! Patriotas ¡A volar! ¡Adelante! Entra el trance, paranoias y curiñas No queremos más banderas que la bandera franquista A volar, 3, 2, 1, adelante Bienvenidos pasajeros hasta Amani alucinante Socialistas, parochistas, increíble Bienvenidos a la tierra rica en tecno, progres, fachas Más potencia, alza el brazo, que les pego Ponte en órbita en las fiestas, 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 fachas como esta ¡Viva la fiesta, facha! ¡Viva la fiesta, facha! A UPN, a la falange o a Ciudadanos O a Vox ¡Ay, la pilar! Eso no se emociona He visto desaparecer banderas de Navarra Eso es una realidad Un día están ahí, ondeando al viento de la libertad Y al día siguiente, de repente, mierda puta desaparece La movilización social es lo único que nos puede salvar de Navarra La movilización navarra Aunque se parece bastante a la cale borroca Y la siguiente cruzada es esa que me van a poner ahí delante ¡Viva la fiesta, facha! Entran trance, paranoias y curiñas No queremos más banderas que la bandera franquista ¡A volar! Tres, dos, uno, adelante Bienvenidos pasajeros a esta mania alucinante Socialistas, apologistas, increíble Bienvenidos a la tierra rica en tecno, progre, fachas Más potencia, alza el brazo, que despego Ponte en órbita en las fiestas, 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 fachas Como esta Viva la fiesta, facha Viva la fiesta, facha Viva la fiesta, facha Viva la fiesta, facha Viva la, viva la 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 Viva la fiesta, facha Viva la fiesta Viva la fiesta